Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Visible del Brasil, soy conocedor de la ciencia llanera. Yo le digo a usted directamente cómo curar una enfermedad remotoidea, cómo curar cualquier clase de mal, cómo rezar el ganado en su rancho, en su finca, cómo regresar a aquella persona o enamorar a aquella persona que a usted le gusta, que a usted le excita, que usted quiere, porque conozco las ciencias ocultas. Puede que no conozca la A por larga, ni la O por redonda, pero conozco del secreto espiritual, para qué se roban la tierra del cementerio, cómo la vinculan con cacao o con un chocolate, y si una persona es gorda, la secan, y si una persona es flaca, la gordan. ¿Por qué? Porque es que hay gente buena y hay gente mala, porque hoy en día reina más la maldad que la propia caridad, porque por medio del espíritu de la Santísima Muerte, de la niña blanca, de la patrona, de la comadre, domina a uno cualquier persona, cualquier ser humano que a usted le esté causando daño. Triunfe ahora mismo, en el amor, en la salud, en los negocios, en los juegos de azar, y salga adelante. Rompa las cadenas que le impiden ser feliz. Soy brujo de magia negra y hago pactos para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia, tenga fama, un buen cuerpo y tenga poder. No se preocupe, porque el mensaje que yo doy es un mensaje mundial, universal. El mensaje que yo tengo directamente lo predican muchas personas que me siguen a mí y me recomiendan. Aún los grandes espiritistas y los grandes parapsicólogos, ¿saben quién es Sebastián Santeiros? ¿Saben quién es él? Se arriman, me llaman, me buscan. Dicen, ayúdenme en este trabajo que no puedo porque me queda grande. Yo sí le doy solución, porque yo conozco las ciencias ocultas. Soy brujo toda la vida y desde chiquito, y no me avergüenzo. Le doy solución, prosperidad, riqueza, amor y economía a su vida.